No dijo su nombre y me paso mal su celular Tiene otro hombre, pero eso a mi me da igual Si la ves, dile que la he venido a buscar Si la ves, la reconoces Cuando se pone a bailar Cuando ella toma de más Cuando se pone a bailar, no hay igual Vuelve loco a los demás, la verás, no hay igual Acaríciame despacio hasta que salga el sol y más Quiero verte en acción y más Es que yo quiero más y más y más Quiero besos en todos lados Dejemos que todo fluya Que te mire en un show brisado Entre mi boca y la tuya Cuando se pone a bailar Cuando ella toma de más Cuando se pone a bailar, no hay igual Vuelve loco a los demás, la verás, no hay igual Si la ves, dile que la he venido a buscar Si la ves, la reconoces Si la ves, la reconoces Cuando se pone a bailar, no hay igual Cuando se pone a bailar, cuando ella toma de más Cuando se pone a bailar, no hay igual Vuelve loco a los demás, la verás, no hay igual Acaríciame despacio hasta que salga el sol y más Quiero verte en acción y más Es que yo quiero más y más y más Quiero besos en todos lados Dejemos que todo fluya Que te mire en un show brisado Entre mi boca y la tuya Cuando se pone a bailar, cuando ella toma de más Cuando se pone a bailar, no hay igual Vuelve loco a los demás, la verás, no hay igual Si te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita, mamita Baila nena con Marama Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Si tú te acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual Sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control Yo y tu cuerpo sedutor Haciendo que estás muy linda Como sueles estar Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita, mamita Y tú te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita, mamita Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Y tú te acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sensual Sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control Yo y tu cuerpo sedutor Haciendo que estás muy linda Como sueles estar Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita, mamita Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita, mamita Baila nena con Marama Nos debemos la noche a solas los dos Lo de ser amigos dejemos por hoy Las cuentas pendientes no quiero dejar No perdemos nada con solo probar Te lo digo de antemano No me importa el que dirán Cuando se puede, se puede Y cuando no a escondidas Tengo curiosidad de saber Cómo es que tú besas Decir lo que arrancamos en verano Aquel vestido apretado Y discutirlo a besos Perder la cordura por la tentación Tengo curiosidad de saber Cómo es que tú besas Decir lo que arrancamos en verano Aquel vestido apretado Y discutirlo a besos Perder la cordura por la tentación Nos debemos la noche a solas los dos Lo de ser amigos dejemos por hoy Las cuentas pendientes no quiero dejar No perdemos nada con solo probar Te lo digo de antemano No me importa el que dirán Cuando se puede, se puede Y cuando no a escondidas Tengo curiosidad de saber Tengo curiosidad de saber Cómo es que tú besas Decir lo que arrancamos en verano Aquel vestido apretado Y discutirlo a besos Perder la cordura por la tentación ¡Rombay! ¡De fiesta! Somos dos desconocidos Que se quieren conocer muy bien Te lo digo ya y te vi recién Enamoras a quienes te ven Preguntemos nuestros cuerpos Para ver qué tal nos va Para confirmar si es cierto Tu figura tan sensual Es que ya me has vuelto loco Yo sé que te encanta alborotar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase, pues que pase Lo que tenga que pasar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase, pues que pase Lo que tenga que pasar Tienes experiencia en el amor Y prefieres lapsos sin control Todo casual, nada ideal Medio eventual, casi ilegal Me encanta cómo es que tú bailas Y tus movimientos me atrapan Si te robo un beso, un reconocimiento No te enojes, solamente fue un intento Es que ya me has vuelto loco Yo sé que te encanta alborotar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase, pues que pase Lo que tenga que pasar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase, pues que pase Lo que tenga que pasar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase, pues que pase Lo que tenga que pasar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase, pues que pase Lo que tenga que pasar Báilale, lakón Mamá Se la pasa tomando sol para lucir morena Muy bonita y delicada Ella en su reposera Nena, los cinco sentidos a mí se me altera Te prometo estar de fiesta Hasta que amanezca Yo te propongo Esta noche olvidándose todo Tu cintura me provoca alboroto Tu capricho de bailar Y dejarte llevar Se la pasa tomando sol para lucir morena Muy bonita y delicada Ella en su reposera Nena, los cinco sentidos a mí se me alteran Te prometo estar de fiesta Hasta que amanezca Entre nosotros hay roces Sé que tú no me conoces Pero al final de la noche Sonreirás con mi nombre Nena linda, vente pa' acá Esto ya no es casualidad Las miradas quieren contar Todo lo que quieren hacer Yo te propongo Esta noche olvidándose todo Tu cintura me provoca alboroto Tu capricho de bailar Y dejarte llevar Y dejarte llevar Yo te propongo Esta noche olvidándose todo Tu cintura me provoca alboroto Tu capricho de bailar Y dejarte llevar Báilate el balón ¡Muera voz! A ella le gusta salir Caminar y seducir Vestir muy elegante Apasionante La he visto en la playa Y le da curva a la malla Todo el mundo da vuelta Pa' mirarla Me enteré de algo Muy interesante Ahora entiendo Por qué está tan provocante Hace poco que estás soltera Y a todos altera Eras tranquila Pero ahora ya no Ella que vivía en pareja Ahora es una fiera Eras tranquila Pero ahora ya no Solo quiere reír O olvidar de discutir Pasar noches enteras bailando Ya no quiere saber nada más de amores Le han traído solamente decepciones Ya no quiere rogar más pa' que la quieran Prefiere algo casual y que no duela Hace poco que estás soltera Hace poco que estás soltera Y a todos altera Era tranquila Pero ahora ya no Ella que vivía en pareja Ahora es una fiera Era tranquila Pero ahora ya no Hace poco que estás soltera Y a todos altera Era tranquila Pero ahora ya no Ella que vivía en pareja Ahora es una fiera Era tranquila Pero ahora ya no Báilate ¡Báilate! 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 Los dos somos fanáticos en lo prohibido Nos emborrachamos frente al mar Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda Si yo me declaro Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda Si yo me declaro Yo quiero hacer locuras contigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Y terminemos frente a frente Locuras contigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Y terminemos frente a frente ¡Báilate! ¡Báilate! ¡De fiesta! Aquí de fiesta contigo Brindemos al cielo Pasémosla bien Tranquila Que queso de olvidar amores Con los tragos fuertes De noche funciona Los dos somos fanáticos en lo prohibido Nos emborrachamos frente al mar Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda Si yo me declaro Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda Si yo me declaro Yo quiero hacer locuras contigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Y terminemos frente a frente Locuras contigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Y terminemos frente a frente Locuras contigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Y terminemos frente a frente Locuras contigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Terminemos frente a frente Tal vez ya lo nuestro No sea solo piel Tal vez me doy cuenta Que quiero ser fiel Las noches de frío Pasarlas contigo Y amanecerá tus pies A veces me pongo celoso Y la verdad no somos nada Estoy deseando serlo todo Que estés acompañada Por favor no catalogues Como a todos iguales No todos nos comportamos Igual que los animales Abrazaste mi tristeza La sonrisa intercambiamos Ya de entrada nos gustábamos Puede ser que tal vez Ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta Que quiero ser fiel Las noches de frío Pasarlas contigo Y amanecerá tus pies Tal vez Ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta Que quiero ser fiel Las noches de frío Pasarlas contigo Y amanecerá tus pies Aunque sea complicado Igual quiero estar a tu lado Vernos tiempos ajustados Con amor acumulado Los amores a distancia Aumentan la pasión Aumentan la pasión Los besos que se extrañan No tienen comparación Abrazaste mi tristeza Abrazaste mi tristeza La sonrisa intercambiamos Ya de entrada nos gustábamos Puede ser que tal vez Ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta Que quiero ser fiel Las noches de frío Las noches de frío Pasarlas contigo Y amanecerá tus pies Sé que te hizo llorar De eso no quieres hablar No la quiero lastimar Otra vez no Tal vez Ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta Que quiero ser fiel Las noches de frío Pasarlas contigo Y amanecerá tus pies Yo también No sé si te quiero Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte Y todavía me duele Robay De fiesta Duele saber que para ti No fue tan importante Y que ya me tratas Como algo de antes Yo daba todo por estar contigo Yo me moría con tus besos De mentira Y yo sabía que mentías Pero de todas formas Te creía Estabas ciego por amor Estabas ciego Cuántas veces prometí No hablarte más Que luego comenzaba Marcha atrás Siento que te vas Y no extrañas Yo no lo entiendo Yo también No sé si te quiero Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte Y todavía me duele Yo también No sé si te quiero Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte Y todavía me duele Duele saber que para ti No fue tan importante Y que ya me tratas Como algo de antes Yo daba todo por estar contigo Yo me moría con tus besos De mentira Y yo sabía que mentías Pero de todas formas Te creía Estabas ciego por amor Estabas ciego Cuántas veces prometí No hablarte más Y luego comenzaba Marcha atrás Siento que te vas Y no extrañas Yo no lo entiendo Yo también No sé si te quiero Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte Y todavía me duele Yo también No sé si te quiero Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte Y todavía me duele Yo también No sé si te quiero Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte Y todavía me duele Te grité No te fallas Siempre que tú estabas Mala Y estaba yo Dando calma Abrazándote a tu lado Esas son visitas Esconde lágrimas de amor No te pienses por favor Yo caigo Y yo caigo Y yo caigo Voy a extrañar mucho Nuestras cosas Mis mensajes de mimosa Mis peleas de almohadón No tengo sentido común No tengo sentido común Abrazándote a tu lado Abrazándote a tu lado Te grité No te voy a extrañar mucho No te voy a extrañar mucho No te voy a extrañar mucho No tengo sentido común Abrazándote a tu lado Abrazándote a tu lado Una y otra vez Hoy Esperaré a que baje el sol Para hacer la invitación Sé que andas loquita por mí Una y otra vez Lo haremos derecho y al revés Hoy te besaré hasta los pies Quiero darte besos donde no se ve Voy a besarte y tocarte Y amarte Eso voy a hacer una, una y otra vez Besarte y tocarte Y amarte Eso voy a hacer una, una y otra vez Solo te pido aclaración de entera Que no te quede ningún beso afuera Yo quiero estar toda la noche en vela Quiero que yo lo trate bien Quiero que mis besos sean deal Pero lo que más le provoca Es que solo baile para él Voy a besarte y tocarte Y amarte Eso voy a hacer una, una y otra vez Besarte y tocarte Amarte y amarte Eso voy a hacer una, una y otra vez Ay, ay, eso voy a hacer una, una y otra vez Ay, ay, eso voy a hacer una, una y otra vez Hoy esperaré a que baje el sol para hacer la invitación Sé que andas loquita por mí una y otra vez Te haremos derecho y al revés Hoy te besaré hasta los pies Quiero darte besos donde no se ve Voy a besarte y tocarte y amarte Eso voy a hacer una, una y otra vez Besarte y tocarte y amarte Eso voy a hacer una, una y otra vez Solo te pido, claro, si me entera Que no te quede ningún beso afuera Yo quiero estar toda la noche en vela Ah, ah, ah Quiere que yo lo trate bien Quiere que mis besos sean de él Pero lo que más le provoca Es que solo bailo para él Voy a besarte y tocarte y amarte Eso voy a hacer una, una y otra vez Besarte y tocarte y amarte Eso voy a hacer una, una y otra vez Ay, 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 eso voy a hacer una, una y otra vez Ay, ay, eso voy a hacer una, una y otra vez Soy yo, nena, nivel cien Quiero pasarla bien Una noche contigo, cintura de diez Y pasarla muy bien Sin que nos puedan ver Una noche contigo, cintura de diez Solo déjate llevar Tú te vistes peligrosa Linda y ajustada Tú no pierdes el encanto Por bailar alcoholizada De fiesta en la playa De un beso me calla Un poco atrevida Pero a mí me encanta Yo invito los tragos Levanten los brazos Que no paren Que acabamos de empezar Tú y yo, nena, nivel cien Quiero pasarla bien Una noche contigo, cintura de diez Y pasarla muy bien Sin que nos puedan ver Una noche contigo, cintura de diez Tú y yo, nena, nivel cien Quiero pasarla bien Una noche contigo, cintura de diez Y pasarla muy bien Sin que nos puedan ver Una noche contigo, cintura de diez Solo déjate llevar Tú te vistes peligrosa Linda y ajustada Tú no pierdes el encanto Por bailar alcoholizada De fiesta en la playa De un beso me calla Un poco atrevida Pero a mí me encanta Yo invito los tragos Levanten los brazos Que no paren Que acabamos de empezar Tú y yo, nena, nivel cien Quiero pasarla bien Quiero pasarla bien Una noche contigo, cintura de diez Y pasarla muy bien Sin que nos puedan ver Una noche contigo, cintura de diez Tú y yo, nena, nivel cien Quiero pasarla bien Una noche contigo, cintura de diez Y pasarla muy bien Sin que nos puedan ver Una noche contigo, cintura de diez Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Rompay De fiesta Baila nena con Má Ya no estamos en edad De quedarnos con las ganas De delatar la mirada Te lo tengo que advertir No te vas a arrepentir No lo quiero presumir De algo cargo de tu cuerpo Si me das el sí Vas a volverte atrevida Dejar de ser la inofensiva Párete de la culpa Fue mía Que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida Cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa Fue lo que me enloqueció Quiero una noche Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Rompay De fiesta Baila nena con Má Lo que empezó jugando Terminó gustando Las caricias entre la noche de copas Provocó que arriesgáramos los dos Terminar estando juntos Totalmente obsesionado En un vicio Con tu honor Vas a volverte atrevida Dejar de ser la inofensiva Párete de la culpa Fue mía Que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida Cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa Fue lo que me enloqueció Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Siempre tan sensual vestida de colores Ojitos verdes matadores Te conozco ya hace un tiempo Y hace un tiempo soy feliz De tenerte aquí a mi lado De sentirme acompañado De ser el afortunado Delicada a veces fiera A veces mi cocinera Porque ya no soy cualquiera Te conozco Aquí cerca y a distancia Reconozco tu fragancia Tu moñito en el pelo Y cuando me miras me muero Aquí cerca y a distancia Reconozco tu fragancia Tu moñito en el pelo Y cuando me miras me muero Baila nena con Maramá Fervásquez Debo aceptarlo porque es verdad Tal vez soy un poco celoso Por demás Por tus besos Capaz de matar Sé que te gusta Sé que te agrada Y qué decirte si estás enojada Contigo aprendí a ser uno Hombre Te conozco Te conozco Aquí cerca y a distancia Reconozco tu fragancia Tu moñito en el pelo Y cuando me miras me muero Aquí cerca y a distancia Reconozco tu fragancia Tu moñito en el pelo Tu moñito en el pelo Y cuando me miras me muero Baila Baila nena con Maramá Fervásquez 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 Baila nena con Mientras me bailabas Ay ay amor Dime cuántos besos quieres te haré sentir Pasión, ese cuerpo es tentación Cuéntame lo que tú quieres hacer Esta noche de placer Muestra cómo lo haces tú Qué rico que baila Ella me atapa Esa cintura negra mueve si me mata Qué rico que baila Ella me atapa Esa cintura negra mueve si me mata Quiero una noche de locura, travesura Mi cuerpo sube la temperatura Pa-pa, vamos a vivir una aventura Dale, no me mires con ternura Y bésame un poco más Quiero sentir tu cuerpo lento y sin parar Qué rico que baila Ella me atapa Esa cintura negra mueve si me mata Qué rico que baila Y ella me atapa Esa cintura negra mueve si me mata Cuéntame lo que tú quieres hacer Esta noche de placer Muestra cómo lo haces tú Muestra cómo lo haces tú Cuéntame lo que tú quieres hacer Esta noche de placer Muestra cómo lo haces tú Qué rico que baila Ella me atapa Ella me atapa Esa cintura negra mueve si me mata Cuando te vi Cuando te vi Ya te imaginabas Hola pa' mí Hola pa' mí Hola pa' mí Mientras me bailabas Ahí, ahí Amor Dime cuántos besos quieres Te haré sentir Pasión Ese cuerpo es tentación Qué, qué, qué Qué rico que baila Ella me atapa Esa cintura negra mueve si me mata Qué rico que baila Qué rico que baila Ella me atapa Ella me atapa Esa cintura negra mueve si me mata Qué rico que baila Qué rico que baila Qué rico que baila Qué rico que baila Tenemos charlas hasta la madrugada Ella es santa Ella es santa, solo tiene la cara La conoce elegante, no principiante La tímida resultó apasionante Planifiquemos el reencuentro Y revivamos el momento Donde tú y yo pasamos bien Y sin censura Pepepe tú sabes el final del cuento Robar ¿De qué estás? ¿De qué estás? Revivamos el momento Aunque el piloto automático Nos dominó por igual Donde tu cuerpo y el mío Se volvieron fanáticos Fanáticos Tenemos charlas hasta la madrugada Ella es santa, solo tiene la cara La conoce elegante, no principiante La tímida resultó apasionante Planifiquemos el reencuentro Planifiquemos el reencuentro Y revivamos el reencuentro Donde tú y yo pasamos bien Y sin censura Pepepe tú sabes el final del cuento To bebe tú New to the damage Planifiquemos el reencuentro Y revivamos el momento Donde tú y yo pasamos bien y sin censura Pepepe, tú sabes el final del cuento Se siente bien cada vez cuando tú estás aquí a mi lado Detenemos el tiempo esta vez Me acerqué, tomé una Coca-Cola y sentate a mi lado El tiempo se detiene otra vez Puedo sentir lo que sientes y puedo vivir sin miedo a ver Vive por siempre, siente el sabor al verme Debes ser libre y disfrutar Ya nadie puede detener lo que sientes Siente el sabor al verme acá Se siente bien si nos encontramos a la orilla saltando Toma otra Coca-Cola y a nadar Mi amor, siempre hay una canción cuando estás a mi lado Es más fácil de cantar Puedo sentir lo que sientes y puedo vivir sin miedo a ver Vive por siempre, siente el sabor al verme Te ves ser libre y disfrutar Ya nadie puede detener lo que sientes Siente el sabor al verme acá Mi instinto será la guía Estrella se alineará Estrella se alineará Todos los momentos simples de mi realidad Y yo sé que sientes Y yo sé que sientes Si lo sientes Tú y yo por siempre Para siempre Libérate si sientes Si lo sientes Real es para siempre Vive por siempre Siente el sabor al verme Debes ser libre y disfrutar Ya nadie puede detener lo que sientes Ya nadie puede detener lo que sientes Siente el sabor al verme acá Abrázame Si algo sale mal pues aquí estaré Tranquila tus problemas son míos también Si lo necesitas Lárgate a llorar Que te cuidaré Romba De fiesta De fiesta Sigo recordando el día que te conocí Tú me mirabas De hecho me ignorabas Es que todo el amor ya no querías más sufrir Tu corazón roto Me necesitaba y abrázame Si algo sale mal pues aquí estaré Tranquila tus problemas son míos también Si lo necesitas Lárgate a llorar Que te cuidaré Y abrázame Si algo sale mal pues aquí estaré Tranquila tus problemas son míos también Si lo necesitas Lárgate a llorar Que te cuidaré No te sientas sola porque aquí estoy para ti Tenemos la suerte De abrázame De abrazar más fuerte Sufrir es el silencio y no tiene que ser así Cuéntame que sientes Amo protegerte Y abrázame Si algo sale mal pues aquí estaré Tranquila tus problemas son míos también Si lo necesitas Lárgate a llorar Que te cuidaré Y abrázame Si algo sale mal pues aquí estaré Tranquila tus problemas son míos también Si lo necesitas Lárgate a llorar Que te cuidaré Y abrázame Y abrázame Si algo sale mal pues aquí estaré Tranquila tus problemas son míos también Si lo necesitas Lárgate a llorar Que te cuidaré